Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por habernos acompañado los que habéis venido al paseo esta mañana desde Tabacalera, que ha sido un buen momento para ponernos caras y empezar a entrar en materia. Y a celebrar esta fiesta que vamos a celebrar durante dos días aquí en Matadero, hablando de cultura, de distintas formas de hacer no solo cultura, sino también hacer más accesible esa cultura. Vamos a empezar con una breve presentación. Quería dar la palabra primero a Carlota Álvarez, que es nuestra anfitriona. Matadero nos ofrece muchas posibilidades en este tercer encuentro, que ha podido crecer gracias al estupendo espacio en el que nos encontramos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es realmente un placer tener al Ministerio de Organizador, pero tener a todos ustedes aquí en tanto en cuanto somos colegas. Todos trabajamos en pro y a favor del acceso a la cultura y la creación de hábitos culturales en la ciudadanía. Y por lo mismo, estáis en vuestra casa. Matadero es la casa de todos. Es un gran centro cultural, como sabéis, del Ayuntamiento de Madrid, que también os da la bienvenida. Somos un centro mixto público-privado desde sus orígenes. Este año celebramos los 10 años y trabajamos en todas las disciplinas artísticas posibles. Tenemos la Casa del Lector, diseño, artes escénicas, artes plásticas. Y bueno, estáis aquí en la nave 16, que próximamente se transformará a partir del mes de octubre en un centro internacional de residencias artísticas. Y nada más, espero que disfrutéis mucho de estos dos intensísimos días con una programación excelente, porque realmente es un orgullo ver a todos estos colegas y poder escucharos. Es realmente un lujo. Y nada más, bienvenido a disfrutar. Y si tenéis alguna necesidad, por aquí andaremos todo el equipo de Matadero. También sé que está Marcos de Media Lab y otros compañeros del Ayuntamiento de Madrid, a los cuales doy la bienvenida. A Manuela Villa y a Zoe también de Intermediae. Y nada más, disfrutad mucho y bienvenidos a Matadero Madrid. Gracias. Pues ahora cedo la palabra a nuestro director, general de Industrias Culturales y del Libro, que ha permitido también que el encuentro creciera, primero con una primera cita en Cerezales, para hablar de cultura y medio rural, y ahora con este tercer encuentro a lo grande. Así que, Óscar, salte de Santa María. Muchas gracias, querida. Bueno, comienzo con una bienvenida a todos los asistentes a esta tercera edición del Encuentro Cultura y Ciudadanía, que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, particularmente mi Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, y que hemos decidido llamar Acceso-Acción, un título provocador y que quiere mover un poco el tema cultural. Voy a empezar al revés, voy a empezar por agradecer a todo el mundo. No quiero dejarlo para el final, porque yo creo que el marco en el que estamos, la afluencia y esperemos que el éxito de crítica y público, me lleva a agradecer, a preagradecer a todos los que estáis aquí y el encuentro en el que nos encontramos. Ante todo, y en primer lugar, dar las gracias a Matadero Madrid y al Ayuntamiento, porque nos han tratado con mucha cortesía, con mucha amabilidad, con mucho apoyo y colaboración, además desinteresada. Y quiero recalcarlo en este sentido. Este marco de la nave 16, que por lo que nos han contado se va a convertir en unas residencias, no sé, a mí me hace sentirme privilegiado de ser de los últimos que utilicen este espacio en ese sentido y me da incluso un poco de pelos de escarpia, no sé. Pero este marco es que además es magnífico para esta tercera edición del encuentro, que como ha dicho Grial, está creciendo y está creciendo bien, porque es una tercera edición, es decir, ya un proyecto veterano del Ministerio y consolidado, no podíamos estar mejor que en esta nave 16. Matadero, además, es un excepcional lugar, un espacio público para la ciudad, para los ciudadanos, un lugar de vida, de encuentro, de intercambio. Por eso entendemos que es el espacio perfecto para hablar de lo que venimos a hablar en sus múltiples ponencias, en sus múltiples aspectos. También quiero agradecer, y con mi agradecimiento va, por supuesto, el del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Cultura, a todas las entidades que colaboran con nosotros, la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, el INJUVE, Radio Nacional de España a través de Radio 3, que esta mañana emite en directo desde esta misma nave 16. Muchas gracias también a todos los participantes, y quiero distinguir como participantes a público y a ponentes, a ponentes y al público. Es decir, que todos aquí estamos imbricados, todos vamos a aportarnos y a participar. Somos una y otra cosa al mismo tiempo. Gracias a todos por acompañarnos en estas intensísimas jornadas, ya que público y participantes sois la parte esencial de este encuentro. Este nuevo encuentro de Cultura y Ciudadanía, como os he dicho, es el tercer encuentro que organiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es un proyecto veterano de la Secretaría de Estado de Cultura, que ya está consolidado y entendemos que va siendo cada vez más ineludible para el sector cultural. Es un proyecto que, además, por público, por impacto, por visibilidad, se ha convertido quizá en el más importante de su naturaleza de los que organiza la propia Secretaría de Estado, y queremos pensar con ello también que en toda España, además de su proyección internacional. Este encuentro, por estos motivos, ha formado parte, o se ha incorporado al Plan Cultura 2020 del Ministerio. Es parte estratégica de lo que está apoyando la Secretaría de Estado de Cultura para los próximos años y, como este proyecto, lo impulsaremos a medio plazo y a largo plazo con el fin de promover lo que es la dimensión social, ciudadana y democrática de la cultura. Este encuentro ya no es, en cualquier caso, una cita o evento anual, sino que tiende a ser permanente. Un foro permanente de pensamiento, de debate, de encuentro, de intercambio profesional para los agentes culturales y profesionales, tanto público como privado. Además, y progresivamente, también lo ha apuntado Grial con anterioridad, vamos sumando factores, nuevas experiencias, y quería resaltaros la que tuvimos en Cerezales del Condado, en León, con la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, el encuentro de cultura y medio rural. Allí analizamos relaciones muy interesantes entre la cultura, la ciudadanía, el desarrollo, el reto demográfico. Trabajamos, además, en otros proyectos que, poquito a poco, van a ir viendo la luz. El encuentro en el que hoy nos reunimos ha tenido una afluencia bastante considerable. Tenemos 500 inscripciones, reunimos a más de 80 ponentes, acogemos una selección de 30 proyectos de los 200 que recibimos en una convocatoria anual, es decir, algo importante y algo que ha tenido bastante repercusión y convocatoria. El encuentro también es un espacio que nos invita a pensamiento, a la reflexión, pero también a actuar, a intervenir. Queremos propiciar no solo intercambio de ideas en torno a las prácticas y políticas culturales, sino, además, abrir el espacio para el contacto profesional que facilite la creación de nuevos proyectos y, además, redes de trabajo y redes de colaboración entre todos los agentes culturales. Es un espacio que tiene también, por finalidad, aportar herramientas de utilidad para el trabajo cotidiano de los agentes culturales, como vías de financiación, internacionalización, metodologías, procesos, herramientas en suma que sirvan para mejorar a estos agentes culturales sus capacidades de gestión. Es un espacio también donde pretendemos otorgar visibilidad a los proyectos, prácticas y experiencias destacados en toda España y, además, con repercusión internacional, porque también tenemos un componente fuerte internacional dentro del encuentro. Buscamos, desde la excelencia, enfatizar la función social y el carácter educativo y participativo de la cultura. Además, junto con las ponencias, con las experiencias, vamos a tener prácticas en vivo a lo largo del encuentro. Vamos a tener performance, actuaciones que tratan no solo de amenizar, sino también de reflejar lo que tratamos de hablar aquí mismo. Las tendréis ahí en la plaza de Matadero y os invito a participar en ellas. Si os cansan las ponencias o si no os cansan, porque no os van a cansar, en cualquier caso, están ahí para todos. Bajo este título, por último, que hemos dado de acceso a acción, buscamos en este encuentro promover una reflexión, un debate en torno a la necesidad de democratizar, de universalizar la cultura, de hacerla accesible para todos y de propiciar el que todos podamos contribuir a su construcción. Esto es una apuesta por parte de la Secretaría de Estado. Nosotros entendemos que desde el Estado hay que acercarse al ciudadano y esta es la concepción de este encuentro, que el ciudadano participe de la cultura y al mismo tiempo que las administraciones potencien el acceso a la cultura del ciudadano. Una cultura, en definitiva, de todos y una cultura para todos, en la que particularmente los procesos educativos se imbrican en el acceso a la cultura y al revés, la cultura participa en los procesos educativos, es decir, educación y cultura, ambos mezclados. Espero, por lo tanto, que durante todos estos días, muy intensos los días que estamos, todos aprendamos, disfrutemos y participemos. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues antes de ceder la palabra a Benito, que es Benito Burgos, el coordinador y responsable de que estemos hoy todos aquí, porque ha cuidado con muchísimo mínimo cada detalle del encuentro, de este y de los anteriores, yo solo quería transmitiros toda la ilusión que ha puesto la Subdirección General en la organización de este encuentro, agradecer a todo el equipo el esfuerzo, sobre todo estos últimos días, que están todos, independientemente de cuáles sean sus funciones habituales, están todos volcados aquí, algunos han dormido muy poco para que hayamos podido empezar puntualmente y, bueno, pues para nosotros es muy satisfactorio ver la acogida que ha tenido la propuesta, porque, bueno, pues de eso se trata, ¿no?, de que lo disfrutemos entre todos y que estos dos días sean, como decía al principio, pues una fiesta, una fiesta en la que debatir y reflexionar. Así que, Benito, te cedo la palabra para que nos cuentes qué es lo que va a suceder estos dos días aquí en Matadero. Bueno, yo en primer lugar, Feri, y antes de todo, pues me quiero sumar también los agradecimientos a Matadero, a los participantes, por supuesto, también especialmente a aquellos que hay participado desde primera mañana en el paseo, al equipo de la Subdirección también y especialmente en la confianza que tanto Grial como el director han depositado en este proyecto, ¿no?, que, como ha dicho él, está ya incorporado expresamente a medio y largo plazo dentro del PAN Cultura 2020 de la Secretaría de Estado. Y también un recuerdo muy especial, ¿no?, subrayado para el comité académico que nos ha acompañado durante varios meses para conformar este programa que durante estos dos días nos vamos a presentar, ¿no?, y tengo un… me parece que han hecho un trabajo encomiable, con un rigor, un compromiso y una implicación excepcionales, admirables, insisto. Por lo tanto, mi enhorabuena para ellos y tengo casi que me siento obligado a dar sus nombres, aunque los tenéis en el programa, a citar sus nombres, los tenéis en el programa del encuentro. Yo soy Eva Marichalar, ella es servista, docente e investigadora de la Universidad de Vic y también profesora del Máster en Artes de Calle de Filatárrega, Mónica Gutiérrez del colectivo Basurama, Diego Garulo, coordinador de Harinera Zaragoza, Alfredo Puente, comisario de la Fundación Cerezales, Antonio Inoicinia, y también Pablo Martínez, que es el jefe de programas del MACBA. Un recuerdo también muy especial a la subdirectora general de coordinación bibliotecaria del MEC, Concha Vilariño, que también puntualmente nos ha asesorado y nos ha acompañado en algunas reuniones del comité. Ellos, como partícipes esenciales de este proyecto, van a estar moderando las mesas de debate y algunas mesas de proyectos, por lo tanto, ellos conocen perfectamente el contexto de pensamiento y trabajo que hemos tenido y son las personas indicadas también para estar ahí conduciendo estas mesas. Tras los agradecimientos reiterados y necesarios, en cualquier caso, os quería dar algunas consideraciones también sobre los contenidos y el planteamiento del encuentro. Cuando empezamos a pensar hace unos meses en el tema o discurso del mismo, de repente nos vino a la cabeza una aspiración quizá demasiado vaga, ambiciosa, que era la aspiración y el anhelo de una cultura universal, universalizar la cultura, democratizarla. Premisa, por otra parte, inaudible para que ésta sea relevante socialmente, para que tenga auténtico valor social, para que sea eficaz en ese sentido. Nos parecía, como he dicho, a priori un discurso vago, un discurso impreciso, pero también es un discurso en cierta forma naturalizado, un lugar común, fuera de controversia, que por ello, precisamente, pensamos que tenía que ser problematizado y también conducido hacia discursos o terrenos más concretos, de contornos más precisos. También esto, en cierta forma, suponía un reto a la hora de trabajar y a la hora de conceptualizarlo. A partir de ese primer mandato, principio de universalidad, reconocido en nuestra Constitución por otra parte, cabía inferir también otra serie de principios derivados, implícitos, que serían un principio de acceso, acceso universal, por supuesto, pero también un principio de acceso libre o en condiciones de libre ejercicio, un principio también de inclusión y diversidad cultural, que supone tener en cuenta e integrar la diferencia. La cultura genera inclusiones, exclusiones, integra pero también discrimina, a partir de específicas relaciones de jerarquía, poder y dominación. Por tanto, creemos que hay, había y sigue habiendo una necesidad incuestionable de avanzar hacia una cultura plenamente inclusiva, pensada desde posiciones y discursos múltiples y diversos. Y junto a esos dos principios implícitos, había un tercero, también que creemos muy importante en el contexto de este encuentro, que es el principio de autonomía o soberanía cultural. Es decir, poder ser sujeto y agente de cultura, poder autorrepresentarme, autorrepresentarnos, construirme yo, en definitiva, tanto como individuo como ente social. Con estas premisas o principios, nos parecía oportuno, casi necesario, empezar el curso a partir del debate jurídico, a partir del debate del derecho, o tal vez mejor, el debate de los derechos, los derechos culturales. Es decir, ¿hasta dónde llegan esos teóricos derechos culturales y en qué medida podemos exigir su pleno ejercicio por parte de los poderes públicos? Se trataría, por tanto, de empezar a acotar, definir, delimitar esos derechos interpretados siempre en este contexto actual, de nuestra sociedad actual, para a continuación poder definir también y establecer políticas públicas, acordes, insisto, con el momento presente. Ese sería el debate inicial, que lo vamos a tener después un poquito más tarde, después de las ponencias de Jor y Daniela. Pero a partir de él, queríamos tratar de identificar diversos ámbitos donde esa aspiración de universalidad debería poder concretarse, ámbitos donde además las políticas públicas tienen o pueden tener un amplísimo margen de decisión. En primer lugar, las instituciones, tanto las públicas como aquellas nuevas formas de institucionalidad que emergen y necesitan legitimarse. Creemos que es el momento también de imaginar nuevas instituciones, más abiertas, más porosas, más permeables, más diversas, menos rígidas, también de normalizar modelos distintos, de otras institucionalidades posibles, muchas de ellas amparadas por la sociedad civil, y que reclaman muchas veces mecanismos de validación en el marco de la fría lógica o ortodoxia jurídico-institucional. Un segundo ámbito junto a las instituciones de democratización nos parecía que tenía que ser necesariamente el espacio público, la calle, entendida como un espacio para la cultura, pero también como un espacio de cultura en sí mismo, con un altísimo potencial simbólico y de auto-identificación, tanto individual como colectiva. Seguramente, en ese sentido, la calle, el espacio público, sea el ámbito más democrático para la experiencia cultural, en términos tanto de acceso como de participación. Un tercer ámbito, un tercer tema o subtema dentro de este programa sería el espacio digital, que también es un nuevo espacio público donde acceso y nueva producción cultural se multiplican y confunden hasta casi el infinito, también donde se ensayan y experimentan nuevas formas de comunidad de ciudadanía, y de un espacio también donde emergen tensiones y conflictos, que también tendremos ocasión de analizar aquí mañana. La educación y los procesos educativos, también, que nos parecen claves para avanzar hacia una mayor democratización. Este tema ya lo avanzamos en el primer encuentro, y lo que pasa por la mesa de la mesa. Tiene que ver con pensar el aula, el centro educativo como un espacio de cultura en sí mismo, o la educación como una forma más de cultura. Y también tiene que ver con el papel de las instituciones culturales, cómo las instituciones culturales tienen que avanzar hacia dispositivos pedagógicos ambiciosos y también críticos. Y un quinto ámbito sería los procesos de intermediación y la cultura en comunidad, a partir de un intercambio colectivo de saberes, conocimientos y experiencias. Eso tiene que ver también con la construcción o con la nueva construcción de la noción de público, una noción diferente, que piensa en el ciudadano como sujeto, como agente, no como simple consumidor o receptor pasivo. Un sujeto que reclama una participación real, no banal, en la experiencia cultural y reivindica su capacidad de intervención, su capacidad de agencia, a través también de procesos de autoaprendizaje y autoorganización. Por último, de forma transversal, también planteamos la necesidad de plantear la cultura como, a lo largo de todo el programa, plantear la cultura como sistema, como un ámbito relacional donde muchos agentes actúan, interactúan, colaboran. Es precisamente este sistema plural, el diverso, basado en la interacción, en la colaboración, en los préstamos, en los intercambios, el que genera seguramente las formas más, las formas y modelos más avanzados y complejos de pensamiento y cultura. Ello implica, en definitiva, la necesidad de convivencia, de una convivencia entre una cultura institucional y una cultura no institucional, o basada en institucionalidades diferentes, en ocasiones híbridas, entre lo público y lo privado. La convivencia también entre una cultura profesional, o quizá mejor industrial, con una cultura no industrial o no profesional, que no es de segunda categoría de nivel, sino que responde a impulsos y cumple fines simplemente diferentes, entre los cuales, por ejemplo, con la construcción antropológica a la propia cultura, el fortalecimiento del vínculo o lazo social. Es decir, una cultura entendida como una forma de expresión constitucional a lo humano y en cuya construcción todos, de alguna manera, participamos. Hemos mencionado ya los espacios de recursos, que no voy a repetir. También hemos enunciado también las actuaciones, intervenciones o performance en vivo que tendremos tanto aquí en el espacio networking durante los dos días, con Carpintería Expandida, que van a crear una instalación también colaborativa, participativa, en la que todos podemos participar, con la gente de Ñañam, que a través de su dispositivo comida, mediante objetos y otros elementos, son capaces de crear un espacio de pensamiento y de interacción entre todos los que estamos aquí. Mañana tendremos también en la Paz de Matadero, para que no solamente nosotros, sino la gente que visita el público habitual de Matadero pueda participar en el dispositivo de Juego en Ruta, que es uno de los proyectos que conocemos también mañana por la tarde. El dispositivo Juego en Ruta es un dispositivo creado por y para los niños, un dispositivo ambulante que se va moviendo por los barrios de las ciudades y donde niños y familias pueden participar en la propia construcción del juego. Y, finalmente, como corolario de todo el encuentro, también tendremos mañana la performance de Ada Vilaró, que es una de las ponentes también de mañana, que va a montar una adaptación de su performance public 24 horas, donde ella convierte el espacio público en un espacio de opinión pública, donde todos, productores, espectadores, actores, podemos participar y construir colectivamente un discurso único, diferente y ad hoc, en el momento en el que todos participamos. Y nos pueda servir también a manera de conclusión del encuentro, con las sensaciones, pensamientos y ideas que estos dos días nos hayan propiciado. Por mi parte, termino simplemente recordar una serie de cuestiones prácticas, también que me parece importante subrayar. Aunque vamos ya un poquito con los casos, sí que vamos a tener cierto margen también en esta mesa inicial. Os ruego puntualidad a todos los ponentes y moderadores, porque los tiempos van muy tasados. Hemos empleado espacios para el networking y el debate este año, pero aún así el programa está capítimo. Quiero escuchar también a Giuseppe Micharelli, que finalmente por problemas de salud sobrevenidos, imprevistos, esta mañana no puede estar con nosotros. Os transmito sus disculpas. Os recuerdo que hay un team indirecto también, por si amigos o colegas pueden o les podéis comunicar que sigan este evento. El hashtag también, que creo que está por ahí arriba, que es Cultura y Ciudadanía. Tenéis también las bios, las biografías de los ponentes y los contactos de público de aquellos que habéis permitido su publicación en la web del encuentro. A las 14.30 haremos una foto de familia en la Plaza de Matadero. Os animo a estar allí también con nosotros. Y después a las 7.30 esta tarde tenemos un post-encuentro, también un espacio informal de trabajo, donde nos podemos tomar una cerveza y escuchar música, charlar, colaborar, intercambiar. Y por último también los certificados de asistencia, que tendremos mañana a partir de las 13 horas, en el punto de información. Nada más, bienvenidos y que disfrutéis mucho. Nosotros ya lo estamos haciendo. Y sin más le vamos a dar paso a George y a Daniela, que nos acompañarán en el debate inaugural. Gracias. 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 Gracias.